Día 16 De reto de 21 días para activar el poder de la gratitud Hemos venido trabajando el sentir gratitud sin hacer comparaciones sin emitir juicios apreciando a los demás más allá de su rol o de la función que estén desempeñando en el mundo de las formas que se sugiere ir paso a paso modificando nuestras maneras de sentir gratitud de dar las gracias ampliándolas y comprendiendo que cuando estoy dando las gracias por lo que tengo reconozco y acepto que todas las personas tienen acceso a eso que puedo decir gracias Padre porque todos compartimos tus dones gracias Padre porque tengo mi casa y todas las personas pueden acceder a tener una vivienda o gracias Padre porque tengo alimentos en mi mesa y agradezco porque todos tenemos derecho a eso cuando comprendemos que todos tenemos los mismos derechos eso crea esperanza en los que se encuentran desesperanzados en los que están mirando escasez falta la están mirando la pueden estar experimentando la están proyectando afuera por sus propios miedos por los temores que se activan ante las circunstancias externas entonces cuando nosotros le damos gracias al Padre reconociendo que todos tenemos derecho a sus dones estamos encendiendo la luz en otros desde nuestros pensamientos si recordamos retos anteriores donde decimos que un ser despierto que agradece que resuena en amor que vibra en positivo despierta a otros por resonancia así mismo ocurre con la gratitud no queda exenta si yo practico la gratitud reconociendo que todos los dones del Padre se han concedido para todos el que está despierto y el que está dormido inmediatamente que yo lo reconozca y que otros lo reconozcan pues va a encender la luz de otras personas independientemente del lugar espacio donde se encuentren porque por resonancia les va a llegar esa bendición esa chispa de luz los dones que nuestro Padre nos ha conferido no podemos rechazarlos quizás cuando estamos en la circunstancia en el papel en el rol metidos muy en la función no podamos percibir sentir que esto es verdad y más aún cuando en las proyecciones de nuestro entorno estamos mirando que no es así que hay desigualdad pero si todos elegimos creer tener fe la fe desde el lado de Dios no desde el lado del ego cuando elegimos tener fe entonces empiezan a ocurrir los milagros dar las gracias porque todos compartimos y al sentir gratitud estamos materializando bendiciones así que la invitación del día de hoy es que conectes es que conectes con tus dones que tengas pensamientos de prosperidad que materialices manifiestes felicidad gozo cuando sentimos gozo cuando sentimos felicidad cuando estamos siendo observadores conscientes y actuamos desde lo que sentimos el sentir es nuestra conexión con la fuente directamente pues estaremos sintiendo gozo y felicidad y siempre va a ser nuestra elección elegimos y cuando sentimos ese gozo y esa felicidad estamos quitando bloqueos estamos desbloqueando cuando desbloqueamos eso que nos mantenía creyendo que éramos bendecidos unos y otros no predilectos unos y otros no cuando reconocemos la verdad pues entonces pensamos vamos a experimentar ese gozo a disfrutar de la abundancia y a proyectar la manifestación de lo que merecemos porque todos merecemos disfrutar de los dones de nuestro padre todos merecemos ser felices de manera natural y así sentiremos la gratitud todos podemos vivir en abundancia porque todos somos abundantes vivimos en un universo abundante que contiene todo para ti para mí y para todos los dones nos vemos en un universo en un universo